Dale, Adam. DJ, yo, 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 yo. Este reggaetón de la guillajera, llámate a tu orilla pa' que enciendan, que canto a los matos con su prenda, las mujeres están bien sueltas. Yo, es el reggaetón de la guillajera, llámate a tu orilla pa' que enciendan, todos los valiantes con su prenda, las mujeres que están bien sueltas. Yo, lo digo, con mis amigas, todas bien sexy, todas bien finas, no queremos un hombre que se enferre y está telao, andamos buscando un papi bien aficarado, bling, bling, venga, soy yo la prenda, que estoy perfumado y no compra mierda, que se divierta y me ponga suelta, que llegue a los discos y no se me pierda. Vamos a ver, mi dinero es bien, pantalla bien, licencia bien, reloj, calquiel, cadena bien, mi bota bien, majones bien, y ajones que es pa' la disco. Yo me dirijo y esta noche yo insisto que mis pilas se van a rankear donde quiera que vayamos la famosa montal, conmigo ellos tienen que mamar. Es el reggaetón de la guillaera, llámate al gorillo pa' que enciendan, llegan todos los matos con su prenda, las mujeres que están bien sueltas. Yo, es el reggaetón de la guillaera, llámate al gorillo pa' que enciendan, todos los maleantes con su prenda, las mujeres que están bien sueltas. Y ahora, mira quien acaba de llegar, el que cuando vuelta lo pone a temblar, vengan, ese feeling que lo enciendan, que todavía la hora mueva a su bam, bam, oh no, ahora que te pegue este flow, no pares de bailar, que lo dice Greco, dímelo, yo sé que te gusta el dembow, pégatele a tu pareja y muévelo, muévelo, muévelo. Ay, tócame, papi, rázame, suavecito, pégate y bésame, ven, siénteme, ven y guillate, haz lo tuyo pa' que vean cómo es, lúcele tocando mis pies de mi mini falda, esta noche bailaremos y cuando el sol salga, uh, uh, mira quien llegó, las mujeres que están activadas al ritmo del reggaetón. Este reggaetón de la guillaera, llámate al gorillo pa' que enciendan, llegan todos los matos con su prenda, las mujeres que están bien sueltas. Yo, es el reggaetón de la guillaera, llámate al gorillo pa' que enciendan, todos los maldientes con su prenda, las mujeres que están bien sueltas. I am ring, mire lo que tengo en mi ring, mucho brillante que te hace decir chin-chin, como best, yes, tú sabes que I am the best, ey, donde queda que vamos, somos a ley, vamos a ver si este ritmo tú aguantas, yo sé que te gusta, mami, yo sé que te encanta, en la disco deja el ánimo, se te levanta, cuando Ibi, cuide, gran como a la fin te canta. Ven para acá, yo voy pa' allá, no te guiches que conmigo tú vas a bailar, lo sentirás, solo tú me tocarás, cuando comience la música y tú me abrotarás. Mira quién llegó, las mujeres esquivadas al ritmo de reggaetón, mira la que hay, el parque es la guillaera, así que ponte bien fly. Este reggaetón de la guillaera, la mata al gorillo pa' que enciendan, llegan todos los machos con su prenda, las mujeres que estén bien sueltas. Yo, es el reggaetón de la guillaera, la mata al gorillo pa' que enciendan, todos los paliantes con su prenda, las mujeres que estén bien sueltas. Yo por lo rico, con mis amigas, todas bien sexy, todas bien finas, no queremos un hombre que sea un charrito de alaos, andamos buscando un papi bien así carao. Blin, 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 yo la prenda, que estoy perfumando y no coma mierda, que se divierta y me ponga suelta, que lleguen los discos y no se me pierdan. Mi dinero es bien, pantalla bien, licencia bien, reloj, cartier, cadena bien, mi bota bien, majones bien, y ajones que es pa' la disco. Yo me dirijo hoy, esta noche yo insisto, que mis quillas se van a rankear, donde queda que vayemos la famosa montal, montal, conmigo ellos tienen que mamar. Es el reggaetón de la guillagera, llámate al corillo pa' que enciendan, llegan todos los mates con sus prendas, las mujeres están bien sueltas. No, es el reggaetón de la guillagera, llámate al corillo pa' que enciendan, todos los maleantes con sus prendas, las mujeres están bien sueltas. Y ahora está, mira quien acaba de llegar, el que cuando entra, lo pone a temblar, vengan, ese feeling que lo enciendan, y que todavía ahora mueva su bam, 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 no, ahora que te pegue este flow, no pares de bailar, el que lo dice, gran ho, dímelo, yo sé que te gusta el dembow, pégate y a tu maneja y muébelo, muébelo, muébelo. Ay, tócame, papi, rázame, suavecito pégate y bésame, ven, siénteme, ven y quíllate, haz lo tuyo pa' que vean cómo es, no se te tocan, no ves, pierda mi minifalda, esta noche bailaremos y cuando el sol salga, uh, uh, mira quien llegó, las mujeres activadas al ritmo del reggaetón, es el reggaetón de la guillajera, llámate al corillo pa' que enciendan, llega con los machos, con sus prendas, las mujeres también sueltan. Yo, es el reggaetón de la guillajera, llámate al corillo pa' que enciendan, todos los maleantes con sus prendas, las mujeres también sueltan. Mira lo que tengo en mi ring, mucho brillante que te hace decir chin-chin, como ves, yes, tú sabes que hay ante el best, ey, donde queda que vamos, somos la ley, vamos a ver si este ritmo tú aguantas, yo sé que te gusta, mami, yo sé que te encanta, el adicto deja, el ánimo se te levanta, cuando y mi güinega como a la fin te canta, ¿cómo ves que al? Ven para acá, yo voy pa' allá, no te guillaje conmigo, tú vas a bailar, lo sentirás, solo tú me tocarás, cuando comience la música, tú me brotarás, mira quien llegó, las mujeres activadas al ritmo de reggaetón, mira la que hay, el parque es la guillajera, así que ponte bien fly. Este reggaetón de la guillajera, la mata al corillo pa' que enciendan, llega con los machos con sus prendas, las mujeres también sueltan. No ves al reggaetón de la guillajera, la mata al corillo pa' que enciendan, todos los maldientes con sus prendas, las mujeres que estén bien sueltas. Llevo los discos con mis amigas, todas bien sexy, todas bien finas, no queremos un hombre que se enferre y que pelao, andamos buscando un papi bien así carao. Plim, 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 son yo las prendas, que estoy perfumado y no coma mierda, que se divierta y me ponga suelta, que llegue a los discos y no se me pierda. Mi dinero es bien, pantalla bien, licencia bien, reloj calquiel, cadena bien, mi bota bien, majones bien, y ajones que es pa' la disco, yo me dirijo hoy, esta noche yo insisto, que mis quillas se van a ranquear, donde quiera que vayamos la vamos a montar, montar, conmigo ellos tienen que mamar. Este reggaetón de la guillajera, la mata al corillo pa' que enciendan, llega con los machos con sus prendas, las mujeres que están bien sueltas. No, es el reggaetón de la guillajera, chámate al corillo pa' que enciendan, todos los maleantes con sus prendas, las mujeres que están bien sueltas. Y ahora, mira quien acaba de llegar, el que cuando vuelta, la pone a temblar. Vengan, ese feliz que lo enciendan.